En un libro los dioses escribieron las cosas malas y las buenas que vendrán Destino por nombre le pusieron y en la ley ven más allá Aunque quieras escapar de tu destino, si escrito está que seas feliz, feliz serás Pero en cambio si el destino te condena, entre penas vivirás Quieras o no serás juzgada por esa ley del más allá Y sin cremencia castigada por haberme pagado mal Yo quisiera borrar del viejo libro las cosas malas que hay escritas para ti Y las buenas aumentarlas con las que haya para mí Como pruebas del perdón que sin pensar y sin sentir te di Quieras o no serás juzgada por esa ley del más allá Y sin cremencia castigada por haberme pagado mal Yo quisiera borrar del viejo libro las cosas malas que hay escritas para ti Y las buenas aumentarlas con las que haya para mí Como pruebas del perdón que sin pensar y sin sentir te di Y las buenas aumentarlas con las que haya para mí Como pruebas del perdón que sin pensar y sin sentir te di En un libro los dioses escribieron Música 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 Gracias por ver el video